Hoy tendremos que cortar frutas siendo unos ninjas, ok Mira yo, mira yo todo lo que tengo Mira yo, mira, mira, mira Por trece, que locura Vale, 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 mira, mira, mira Nueva espada, ok Otra nueva espada Perfecto, perfecto, perfecto Eh, batalla, ah claro Y peleamos contra frutas Toma La materia de dos golpes Un millón ya No, un millón no, cinco millones Voy para correr ¿Pero cómo? ¿Qué hiciste? A ver, dímelo ¿Qué? ¿Qué le pasa al monoskibidi? Por mil quinientos Mil quinientos robux No, por mil quinientos Ah, te compraste esto ¿Qué te compraste? Por mil quinientos, eh 60% de partido de estadísticas ¿Qué quiere decir eso? No lo sé, no lo sé A lo mejor soy tonto y por eso no lo sé Eh, pues bueno, mono y no de oro Milo, te doy un truco ¿Qué es el por dos, por cinco? Dame un truco Por dos Cinco robuxes ¿En dónde? Ahí, dos, por dos ¿Dónde, por dos? A la derecha ¿A la derecha? ¿Dónde? Arriba Por dos Que no lo veo Por dos Por dos de fuerza Ah, vale, vale, vale No lo veía Es que sí, parece que estar un poco Un poco Un poco petoño, ¿no? Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué que hay fruta? Eh, ah, tengo que tapear la fruta Eh, muere, muere, muere Dual welded ¿Quieres intentarlo ahora? ¿Por qué tengo dual welded ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Soy Zoro? ¿Soy Zoro? Eh, frutas, frutas Me intentan colar una mascota Eh, ¿qué, bro? Se me bugué Y me quedaron las doble katanas permanentes Se me bugué Y me quedaron las doble katanas permanentes Eh, a mí también, ¿eh? A ver Nada, nada Qué flow ¿Qué? Flow, flow Puro Con el mono Con el mono, nada Que tengo 15 millones y medio de fuerza Va ¡Mima! Guau Guau, guau, guau Se calientan los renacimientos ¡Oh, my God! No way, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es el renacimiento? ¿Estamos locos o estamos crazy? It's amazing It's crazy Crazy One million francos Yo quiero al mono Por dos de fuerza Y por la módica cantidad de 200 Robux ¿Dónde? En la tienda ¿Dónde vas a ser? A ver Mewig, bye, bye Bye, bye, mewig Eh Mira, mira, mira Tengo un billón Vale, vale Pero es que no peleamos contra nadie aún Es increíble Es increíble que tenga dos millones de fuerza A ver cuánto me lleva a derrotar a la fruta estelar Eh A ver Frutina Nada A ver Has encontrado Ya podemos cambiar de mundo Un corte Qué corte, ¿no? Uy, podemos cambiar de mundo, chicos Vamos Vamos al siguiente mundo Aquí Seguidme Seguid al jefe Bro, hay 40 espadas, eh Hay 40 espadas, eh Oh yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, qué bonito Cada oh, es un... una comprada de espada, eh ¿Qué oh? Oh, 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 mi wing ¿Qué? ¿Qué pasa, peliquis? ¿Qué demora? con espada ¿Qué pasa, peliquís? Es igual asién Mira, esta mascota va evolucionando hasta alcanzar 50.000 Se ha acabado el dual, weyide Qué pena, una pena La pena es mía Fruta Bueno, no renta la fruta, eh, pero bueno Eh, me compro el Doldway No, fallar, no quiero Eh, acaba de caerme un coco de repente Se me ha ganado el coco Vamos a derrotar esto de un golpe Adiós, fruta Eh, por dos de ganas Ganas Con ganas Piliquis, vamos, vamos al Next World Piliquis, derrota la grapefruit Derrota la fruta pomelo Eh, espadas primitivas Che Che, flaco Che, ¿dónde estáis? Aquí, poniéndome las espadas primitivas a tope Ay, ay, ay Qué fea es, eh, me cago en la leche Le hicieron feo con ganas Con ganas Eh, piliquis Pero si te Sí Un higo No puede ser un higo Fuiste al otro mundo Pues ahora Nos van a comer los higos Una papaya Una guayabana Sí, guayabana Amigo Amigo Higo ¿Sabes cómo se dice higo en inglés? ¿Cómo? Higo Figo Higo Higo O sea, en vez de figo Fig Y pepa fig Pepa fig Pepa fig Sí Pepa higo Ok Yo ya puedo ir al siguiente mundo No, después de esta Ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Vale, yo ya puedo ir al siguiente fig Chicos Ole, ole, ole Ole Wow, wow, bro Oh my god You can lock the nest Bro, cállate la boca Vale, vale, vale ¿Puedo ir al mundo de los figs? Sí Sí Una oferta de una mega mascota mega increíble Ok Espadas de boxeo por aquí Bimba, bimba Que no quiero auto-kicks Vale, vale, vale Ok A ver ¿Dónde están los impulsos? Mis pócimas Aquí están Ok Nice Ahora tengo todas las pociones disponibles Venga Voy a rentar esto Oh yeah, oh yeah Ah, eh Combo, combo, combo El wombo combo Oh, wombo combo Wombo combo Oh my god, bro ¿Cuánto tienes tú? A ver La machaca, bolivo One trillion ¿Por qué tiene más que yo este tío? No puede ser No puede ser Que este tío tenga más que yo Espada morada definitiva De la muerte Espada morada de la trinidad Oh, qué guay eres Bro Oh my god Oh my god Qué guay Bro, eres tan guay Que no sé No lo sé A ver ¿Cuánto me da este huevo? Esqueleto Spooky Esqueleto Esqueleto Spooky Spooky Esqueleto Por 105 De verdad De verdad Voy a derrotar al kiwi No, de mentira Ah Voy a derrotar al kiwi A ver cuánto tardo Si tardo más de un segundo Me vuelvo a entrenar Oh my god ¿Qué es esto? Mi mamá Me lo estoy metiendo La matumbo al kiwi este Ok 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 Me renta a pelear Sí, me renta a pelear Contra el kiwi, eh Ay, bro Ay, peliquis ¿Dónde estás? En el kiwi Estamos contra... ¿No estáis en el otro mundo ya? No Eh Eh, lo que acabo de descubrir Lo que acabo de descubrir A ver... Transforma tus mascotas en arcoiris Buah, esto no me importa Mira, mira, mira Mira lo que acabo de descubrir Gracias a peliquis Va a estar tan atrasada Mira Mejoras Velocidad de caminata ¿Eh? This ride is invaluable for part 6 Nah, bro Qué locura Mira, 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 mira A ver... Renacimiento Ahora tengo cero ¿Ves que tengo cero, peliquis? Ay, tengo cero No Mira, peliquis Ah, no, no Aquí no puedo No puedo No puedo Tengo que ganar Mira, 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 mira Tengo que ganar con el coco Lo que sigma Mira, 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 mira Cuánto gano, mira, mira, mira Porque cuesta más el primero que el segundo Uy, uy Pero míralo, míralo Uy No sé, no sé No sé por qué cuesta más el primero que el segundo La verdad, pero Vale, ya tengo lo que tenía antes De fuerza casi Ay, ay, ay Una espalda Madre mía, peliquis Te pareces a este ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A este, mira A este se parece ¿Te pareces a ese? Giro de la ruleta Vamos Yo pa' no me entero Con lo que me gusta a mí girar ruletas Oh, yeah Me gusta girar ruletas Y que me toquen cosas malísimas Siempre Yo pa' no me entero Que frío se escribe Continúa ahí Ok, ok Roto Fiesta de la espuma Todas estas frutillas Vale, vale Roto Ok, ¿qué es esto de granja? Tengo Puede ser ¿Qué es esto? ¿Una granja? Uy, la cosecha La fiesta de la cosecha Y mi cosecha La fiesta de la cosecha Quiero reclamar mi cosecha Oh, yeah Oh, yeah Oh, gosh Oh, gosh Mira, bro Mira mi cosecha Mi cosecha Cosecha ¿Qué cosecha? Y mi cosecha Ay, mamita Checa esa cosechita ¿Dónde estáis, malos? En la cosecha En la cosecha ¡Pelic, man, va! ¡Ah, acabo de ver el Ares! ¿Fuiste a la cosecha ya? Voy ahora Ay, ¿dónde estás, peliquís? Ah, voy ahora Voy a la playa No me fío de ti No me fío de cada vez Vamos para la playa ¿Estás en la playa? Para pírate el alma Ay, hola, peliquís ¡Holi! Hola, nosotros estamos por aquí bañándonos No, en realidad no Manzana estrella Patricio estrellado Peliquís, patricio estrella Patricio es estrella Un trillón ¡Mi madre! ¡Mi madre! Yo tengo 15 trillones No, tú eres mi madre Tendrías que decir ¡Mi abuela! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No, tendrías que decir ¡Tu abuela! ¡Oh, tu abuela! Vale, voy a ver si puedo Contrar el pececito No sé qué fruta es el pececito A ver, a ver ¡Oh, my God! ¡El pececito! ¡Pececito! ¡Muere, pececito! ¡No, no, no! ¡Pececito! ¡Muerto! ¡Ah, era peach! ¡Era peach! ¡Era peach! A ver la granada A ver la granada A ver cómo reviento la granada ¿La granada es top o qué? ¡Es granada! La granada ¡Yo no puedo ver con la granada! A mí no me gusta mucho la granada ¡Una granada! ¡No me parece! ¡No, no, no! ¡No me parece muy top la granada, peliquís! ¡Pero bueno! Yo soy el mejor fruit ninja ¡A ver la granada es el mejor día! ¡Pero bueno!